Este domingo 18 de diciembre se celebra en la arquidiócesis de Morelia la jornada del seminario. El arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda dijo que está convencido de que las nuevas generaciones requieren sacerdotes que sean auténticos testigos de fe. Es urgente que se formen ante todo en la experiencia de fe, no solo estudiando las ciencias teológicas. Actualmente el seminario de Morelia cuenta con 315 seminaristas en quienes el arzobispo deposita su confianza y alienta a lo mejor de ellos, afirmando que los jóvenes son la esperanza de la comunidad católica. Monseñor Carlos Suárez destacó la importante labor que llevan a cabo los seminaristas. Es tiempo de ayudar a los seminarios, ya que viven de la buena voluntad y de las aportaciones que hacen las personas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.